suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas seguros culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro querido barcelona el atlético de madrid ya se abre a otra sesión de joao félix el club colchonero no lo quiere para la próxima temporada y desea evitar problemas dentro del vestuario existiría preocupación por si el barça no entra en la puja por el jugador portugués yo ya lo dije en varias ocasiones el problema lo tiene atlético de madrid y no el barça el cholo no lo quiere ver ni en pintura y el barça primero debe esperar no debe tomar ninguna decisión con joao félix hasta el momento en mi opinión no ha demostrado absolutamente nada y sería mejor en el caso de que el club decida que joao félix siga otra temporada más pues una cesión sería la mejor opción otra noticia de actualidad del barça frinky de jong no ha entrenado hoy pero tranquilidad el jugador está perfectamente ya está recuperado simplemente el barça le ha dado día libre porque va a ser padre seguimos con la actualidad de nuestro barça gabi ha visitado hoy a la plantilla del barcelona la verdad es que verlo así se me rompe el corazón el centrocampista andaluz visitó este martes a sus compañeros de la plantilla culé hay consternación entre los jugadores y los técnicos por la grave lesión del futbolista de los palacios y vía franca la verdad es que es una auténtica pena yo simplemente voy a decir que el karma a veces existe en la vida y también del fútbol y algún día pagarán los responsables de esta grave lesión de gabi y ahora vamos con el tema principal esto es lo que decía xavi de la cantera muy importante vamos a escucharlo bueno y bueno y bueno en directo para el larguero de la serie mogu de ser cataluña la lesión de rafiña te parece que es algo fortuito o lo achacas a la carga enorme de partidos y al y al calendario porque no sé si nos puedes dar algún detalle más pero podría ser la misma lesión que hará ujo no en el bíceps femoral sí pero bueno vamos a ver mañana esperamos que después del parón lo podamos lo podamos tener vamos a ver vamos a ver mañana le harán más pruebas espero que no sea nada pero por eso siempre las rotaciones y cambiar jugadores y darle descanso a muchos ya sé que hay mucha crítica con las rotaciones sobre todo cuando no se gana pero son necesarias porque si no hay lesiones buenas noches míster alfredo martínez en directo para radio esta noche de onda cero debe ser una bendición tener equipo a niños que tiran tanto del carro no no es normal que haya cuatro futbolistas como los que has tenido y durante muchos minutos del partido menores de 20 años y que además asuman tanta responsabilidad en el juego ahora si es un placer sí es un placer y me enorgullece no que jugadores jugadores tan jóvenes de la casa que ver que rindan y cumplan de esta manera además marcando marcando diferencias en el partido tanto balde gaby fermín lamín creo que han hecho los cuatro muy jóvenes un gran partido contento y me enorgullece de que hayan salido de la casa así josep cappel de radio nacional buenas noches chavi en este sentido para seguir un poco en esta línea en tu época por ejemplo el peso que cogíais vosotros los jóvenes si os ibais quizás a 23 24 25 años no sé si es sorprendente que ese peso que están cogiendo ya no solamente lo que decías el otro día esa energía sino el peso en el juego lo tengan tan 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 jóvenes no sé si incluso a ti mismo a veces te sorprende si sorprende porque y creo que tiene mucho mérito porque lo normal es que te toque coger la responsabilidad con 24 para arriba no 25 27 28 pues estos chicos y súmale a pedri que tiene 20 años y les toca con 18 16 1 18 19 les toca ser futbolistas del barcelona no bueno circunstancias de cómo está el club también pues hay que tirar de la cantera y la cantera cumple siempre ha cumplido no en mi etapa como jugador también éramos si somos 12 o 13 de la casa pues bueno bienvenido sea señal de que las cosas se están haciendo bien abajo también en la en la masía pero si les toca antes de tiempo es una responsabilidad prematura pero que la llevan muy bien o aprendí en su momento de muchos entrenadores que hay que doblar la apuesta entonces hay que apostar por la gente joven gente de casa con esta implicación y los veo preparados les veo la cara y tienen hambre así que hemos apostado por por mark y nos ha marcado el gol y la diferencia hoy bueno contentos todos que todo el club lo debe celebrar hoy no sólo nosotros que le damos la oportunidad sino la gente que ha trabajado con marc todos estos años y señal de que de que se está trabajando bien la casa es una generación muy buena 2006 2007 gente de 2005 que los los veo los veo y los vemos preparados pues yo también pude debutar y marcar pero bueno en este sentido marques puntas delantero y creo que son 23 segundos me han dicho no después de salir y marcar en la primera en primer balón que toca extraordinario pues en mi época igual estabas mamás estábamos más asustados y más retraídos los veo con un desparpajo tremendo no les veo con con valentía con ganas y le he visto la cara de que es mi momento y le he dicho que tendría una no me imaginaba en un pase en profundidad me imaginaba más quizá un centro lateral un centro desde banda pero bueno la ha tenido y la que ha estado fantástico y bueno lo ha metido así que muy feliz muy feliz por él sí pero tenemos de la cantera para eso está no creo que se ha hecho un gran trabajo de cantera también en el filial hay futbolistas de mucho nivel tipo fermín que está está jugando minutos en el primer equipo la mina mal futbolistas muy jóvenes mañana viene convocado pao cubar sí marcas ado el otro día en vía real de los 10 futbolistas que habían en la en el banquillo 9 eran de la casa por lo tanto es esto el barça es esto hay que tirar de la cantera de la casa y yo soy un entrenador que me dieron la oportunidad en su momento y que se la voy a dar al que se la merece me da igual si tienen 16 17 como 18 años no me importa la edad por lo tanto veo a gente preparada y a jugar no hay más qué importante es la cantera para xavi y ha preferido oponer a levandos que cojo en el clásico que hemos acabado perdiendo y el chaval mario ni ha pisado el campo bombazo de última hora se acaba de confirmar el escándalo mundial en el barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que xavi acaba de dar luz verde a la venta de alejandro balde la misma fuente afirma que xavi prefiere que alejandro balde sea el sacrificado para que el club pueda hacer caja y yo me pregunto ahora porque xavi no ha elegido a su amigo ferrán o al tronco de marcos alonso para hacer caja en vez de alejandro balde lo voy a decir muy en serio si esto acaba pasando el club se va a arrepentir toda la vida la verdad es que es una auténtica vergüenza cómo está gestionando xavi esta plantilla estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos